¿Por qué no la sacaron después de la derogación? ¿Por qué no la dejaron pasar la semana que entra? Porque ya mañana ya no será facultado de esta permanente. Y entonces lo hubieran dejado pasar y ni modo que Peña Nieto vaya a estar en contra de entregarle la medalla a Felipe Calderón si él sabe que son los mismos cómplices. Entonces yo digo que ¿para qué exhibir al señor Calderón como si fuera a propósito? Es el último debate y es la discusión relativa al otorgamiento de este reconocimiento con decoración a Felipe Calderón. Nosotros sostenemos y lo hacemos de manera congruente porque siempre lo sostuvimos de manera invariable. No aprovechamos el árbol caído para hacer leña. Nunca fuimos oportunistas como hay muchos ahora que todos los días le tiran a Calderón cuando fueron sus peones incondicionales. Nosotros sostuvimos congruentemente nuestra posición. ¿Por qué no aceptamos? Aunque se trate de una facultad de un gobierno extranjero otorgársela, todavía hasta este momento está vigente esta facultad. No la otorgamos, no la otorgamos, no otorgamos nuestro voto porque Calderón le falló al país. Calderón engañó al país. Dejó el gobierno que él presidió, lo dejó en un océano de sangre y violencia. Todos los secretarios de Estado del neopriismo se quejan de que heredaron corrupción, tráfico de influencias, irregularidades, pero nadie se atreve a denunciarlas. Todos se quejan de que heredaron injusticia. Vean cómo se envilecieron los órganos de justicia. Eran órganos de consignas sometidos al capricho del gobernante. Los generales detenidos y procesados. La recién casada Florenca Cés. Los presidentes de Michoacán y cientos de personas que están encarcelados, procesados por consigna del gobierno. Y lo más grave es que todos los días nos damos cuenta que la lucha o la guerra contra el crimen organizado le costó al país no sólo sangre, que es lo más doloroso, sino un enorme saqueo. Vean lo que está pasando con el detector molecular, que fue un fraude, que fue un engaño, que científicamente está demostrado que fue un enorme fraude para la nación. Los militares compraron 780 detectores moleculares. Los gobiernos estatales todos compraron detectores moleculares. El precio de producción costaba 10 mil dólares. Aquí lo vendieron a 480 mil pesos. Cuatro veces más. Y este congreso no es capaz de llamarlos a cuenta. Sí, presidente, concluyo. Por esa razón, es que cinco minutos es insuficiente, presidente. No les podría preguntar si me permiten otros cinco minutos. En el momento oportuno. Está bien, presidente. Entonces, hay muchas razones, hay muchas razones que yo los puedo esgrimir y argumentar por los que no estoy de acuerdo y no son asuntos de carácter personal. Como persona, lo respeto, Dios lo ayude, que le entreguen su carta de Harvard, que viva alejado del país. Está bien. Como persona, no tengo ningún problema. Como presidente, tengo muchos reclamos. Como representante popular, tengo muchos reclamos que hacerle. Por esa razón, nuestro voto va a ser en contra. Y me reservo, presidente, por más tarde pedirle a la Asamblea me permita otros cinco minutos para concluir mi intervención. Muchas gracias por su tolerancia. Ahora, usted en la conducción ha estado sensiblemente tolerante. Muchas gracias.